¡Hasta el gorro! ¡Vámonos! ¡La isla Providencia! ¡Aquí damos inicio! ¡Sí! ¡Y llegó el sabor! ¡Vamos a ver! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡Silva! ¡Viva! ¡Increas! ¡Ritmo salvaje! ¡Para todos, chicas, victorias, Tamaulipas! ¡México! ¡Vamos a bailar! ¡Sí! ¡Ole están las chicas de 50 y más! ¡Que soigas el grito! ¡Báilelo, báilelo, báilelo! ¡Sumba! ¡Viva! ¡Ejá! ¡Por qué soigón! ¡Para la mis amigos del arco! ¡Saludos! ¡Fuérale, fuérale! ¡Ajá! ¡Silva Tigra! ¡Pásenle, pásenle, pásenle lo que falta! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Viene el sabor! ¡Damas y caballeros! ¡Directamente desde Ébano, San Luis Potosí, México! ¡El ritmo, el estilo y el sabor de Selva Negra! ¡Vámonos caballeros! ¡Como siempre! ¡Otro cañonazo! ¡Todos mis amigos de la misión! ¡Ánimo! ¡La cadera, la cadera, la cadera, la cadera! ¡Upa! ¡Upa! ¡Nos damos una vueltacita! ¡Vuelta, vuelta! ¡Seguimos recordando con mucho cariño al fabuloso Dardo de Plata! ¡Vivencio Villanueva! ¡Y su ritmo! ¡Salvaje! ¡Vamos! ¡Ya dije! ¡Rrrrrr! ¡Vámonos caballeros! ¡Saludos! La Santa Revista, victoria Báilero, báilero Que se van los sonidos juntos en México Pa, bala, bala, bala Dije Báilero Monitor, monitor Poquito Que se va, se va Y los aplausos Jueves Santo Señoras y señores Ahí está, ahí está Ok, tres, dos, tres, 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 tres